¡Un saludo para Mónica Tolentino! ¡Hoy está de Happy Verde! ¡Epa! ¡Muchas felicidades para Mónica Tolentino que hoy está que bota la casa por la ventana a nombre de toda la familia Tolentino, de todas las amistades y con cariño de parte de tu amigo Nino Mesa, su amigo de la radio, el felino de oro! Para ti, Mónica Tolentino, ¡muchas felicidades y que viva la fiesta! ¡Suscríbete al canal!